bienvenidos señores otro vídeo otro unboxing pero este unboxing es el que estaba esperando hace mucho tiempo la verdad que nos armamos de paciencia para conseguir este producto y compartirlo con ustedes para que vean la calidad de las estrellas la calidad del bordado que tienen las estrellitas y el logo es más dorado en la no original van a ver que esté dorado no lo tienen en ningún lado esto es lo más falsificado así que esto lo venden en el mercado libre y bueno y el logo de adidas otra cosa que deben tener en cuenta es que el cuello en la original aquí es más más ancho mucho 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 más más ancho aquí no más en el cuello aquí van a ver junio 23 6 del 23 y este código qr los va a llevar a la página después otra cosa para que vean original el tramado de la camiseta la puntilla que tiene que ven que es original debajo de aquí van a buscar esta etiqueta aquí no más debajo de aquí abajo van a buscar esta etiqueta producido en argentina miren se ha corrido un poco 0 1 o sea que fue hecha justo para este mes para el mes siguiente en junio 2023 van a ver que las líneas tienen más detalle por eso le quiero mostrar esta es la camiseta del hincha no de jugador se van a dar cuenta que en la parte de atrás el sol ustedes lo tocan al táctil ustedes tocan ahí el sol está muy bueno y en la parte de atrás antitranspirante es muy suave la tela la verdad muy quiero esta camiseta de argentina así que ahí vamos sí señores y aquí estoy con la camiseta del campeón que mejor la verdad es que está muy bueno bueno el largo está bien para un gordito como yo sí que señores está muy bueno primero esto no es una mención pagada ni remunerada de ningún tipo eso vamos a dejarlo en claro esto lo pague yo de mi bolsillo y señores quería convertir mi alegría con ustedes con los millones de argentinos eso es lo primero segundo francia y señores tercero yo estoy aquí porque ustedes están ahí denle like al vídeo compartan en las redes sociales y si te gustó este vídeo suscríbete activa esa campanita para que no te pierdas mis próximos vídeos y nos vemos en el siguiente vídeo chao y ser campeones otra vez y ser campeones otra vez